Se construye el nuevo laboratorio de microbiología del pediátrico Cienfueguero, que antes ocupó este local, pero que en el periodo más crítico de la pandemia por COVID-19 se destinó a los estudios de la biología molecular. No obstante, durante las acciones constructivas se reordenaron aquí los servicios. Se dispuso en el Centro Provincial de Higiene de un local que permitiera sostener a aquellos pacientes hospitalizados con necesidades de este servicio y a aquellos pacientes ambulatorios que, en algún grado, dependen también de la realización de estos complementarios. Así se ha estado desarrollando durante estos dos años. Primeramente, la obra en ejecución por un plan de mantenimiento, que si bien es cierto luego presentó algunas dificultades, logramos insertar en el plan de inversiones del hospital y pensamos que, bueno, en breve puede estar en funcionamiento. Actualmente, varias brigadas especializadas de la construcción, junto a micro, pequeñas y medianas empresas del territorio, trabajadores por cuenta propia, continúan los trabajos finales que demanda la obra. Se han realizado actividades de enchape, electricidad, pintura, asbañilería, ya la colocación de los climas que fue ejecutado por una brigada de TSP, que prácticamente todos los climas de laboratorio están ya concluidos y, como les explicaba anteriormente, estamos en fase de determinación para concluir la obra. Hemos hecho cambios, hemos hecho trabajos de plomería, de construcción, de electricidad, de todo. El tema de los recursos es lo que nos ha ido golpeando más o menos, pero bueno, todo ha ido saliendo con el empeño que hemos puesto todo bien, ha ido saliendo todo bien. Por otra parte, se realiza una transformación constructiva en tres de los locales asistenciales más importantes en el quehacer de la Clínica Estomatológica de Especialidades, aledaña al Policlínico del Área de Salud Nº 2, conocido como PPO. Nos encontramos ejecutando el objeto de obra de Estomatología General Integral que nos daría una posibilidad de trabajar con nueve conjuntos dentales que en este minuto lo tenemos desmontado y vamos avanzando. Ya se va a trabajar hidrosanitaria en este primer momento para luego colocar el enchape. Los recursos hasta este minuto lo tenemos, es decir, que la obra debe de avanzar según el cronograma sin ningún tipo de dificultad. Igual tenemos que intervenir otros objetos como el comedor de la clínica, las salas de espera, pero le estamos dando la prioridad a la parte asistencial que es lo que en este minuto tenemos un poco más limitado. Otras obras también reciben los beneficios de un amplio programa de inversiones y mantenimiento continuo que se desarrolla en la provincia. Ello contribuirá a mejorar los procesos asistenciales en varias instituciones de la salud en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.